¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, gracias por la invitación. A todos los que siguen en las redes y en todos los medios, a mi amigo Milton, les agradezco que también nos sigan a nosotros para que estén informados de los proyectos que traemos a la Diputación Federal con la Alianza PRI, PAN y PRD, que de verdad son temas importantísimos que tenemos que trabajar y legislar para el gran desarrollo de México, de Jalisco y del Distrito 19, y particularmente todos los municipios de esta región. Perfecto, Juan. Pues bueno, esta semana tuvieron una reunión con el candidato al Senado Ramírez Acuña, quienes estuvieron visitando, no solo que aún más, pero hubo una reunión muy particular, ¿no?, con la gente del campo. ¿Cómo les fue? Sí. Mira, comentarte, efectivamente, ayer iniciamos la gira que vino a visitarnos a la zona sur el licenciado Paco Ramírez Acuña, candidato a senador de la República, y pues iniciamos con una rueda de prensa, de ahí nosotros nos fuimos a Tamazula, Tuspa, y Ciudad Tuspa. En este recorrido que se dio, pues tuvimos una gran aceptación con empresarios, con la sociedad civil, pero también comentar que en la tarde estuvimos con los hiricultores. Los hiricultores son aquellas personas que se dedican al desarrollo y crecimiento de todos los temas forestales, terrenos de bosque, terrenos de madera, y hacer ese gran desarrollo que tiene la madre naturaleza. Estuvo los representantes de la Sierra de Lalo, que inicia desde Pihuamo, Tecaliutlán, Tamazula, todas sus denominaciones, hasta Mazamita. Y también estuvo parte de la Sierra del Tigre, que es de Mazamita, hasta toda la parte de Tizapán, Santa María de Chilutlán, y parte del Guzmán. O sea, hubo una gran reunión con todas las organizaciones y dueños de prensa forestales, y también estuvo un otro gremio, que son los empresarios de la agroindustria, de la aguacate y de meros. Dialogamos con fines importantes de soluciones. Perfecto. ¿Cuáles son las inquietudes que ellos mostraron? Primero, decirte que el gran desarrollo que tenemos nosotros del medio ambiente, viene derivado de todos nuestros bosques. Hoy nuestros bosques nos hemos acabado. Hoy hay una gran tala y moderada de madera. Hay un gran desarrollo de suministro y consumo de agua. Y nadie se está preocupando por hacer las grandes reforestaciones, que ellos lo están haciendo solos. Nadie se está preocupando por meter el agua al subsuelo, los mantos freáticos se los están secando. Esos fueron los temas fundamentales y prioritarios. Y no lo dijeron los dueños y empresarios y general de los precios. Estamos cansados que cada tres años vienen, nos hablan de que van a resolver los temas, que tienen la varita mágica para resolverlos, llegan al puesto y no los volvemos a ver. Lo comentaron, tenemos una diputada federal que no sabemos ni quién es. Ni quién, nadie la conoció. Nadie la conoció y da vergüenza, Hamilton, que te lo digan, que gente que llega al sistema político por sus intereses personales, que es el único que buscan, y deteriore la política, la función de la política, que es servir y hacer crecer tu región. Un diputado local que también no legisló nada ni estuvo a la altura de resolver las problemáticas de nuestro distrito. Las grandes demandas que nos hablan todas estas personas es que les quitaron más del 50% del recurso que tenían para el cuidado de plagas en los árboles, para el manejo de los bosques, para el cuidado de incendios. No tienen patrulla, no tienen helicóptero, no tienen toda la herramienta necesaria para poder cuidar nuestros bosques, y estoy hablando nada más de los que son dueños de terrenos forestales. Así sociedad general también son las que se suman con ellos a ayudarles cuando hay las quemazones. El sábado, viernes, sábado tuvimos una gran quemazón, donde se quemaron más de 200 hectáreas, y no es el dato exacto, pero son más de los 200 hectáreas que se quemaron allá para la Sierra del Tigre, donde se sumaron toda la población a ayudar, y no hubo respuesta de ningún gobierno ni federal ni estatal a esta problemática. Hace 10 días yo andaba para Pihuahua, allá para Barreras, y también otra quemazón, y no hay quien los ayude. Les quitaron el recurso, todos los fondos que teníamos, Míctor, más de 109 fondos, López Obrador los quitó. Por eso tenemos esta gran problemática. Y quiero informarle a los ciudadanos que hoy nos han metido en seis años una política de división. Una política donde te dicen que unos son morelos y son pobres, y los vuelos son ricos. Donde el rico tiene porque le quitó al pobre. Donde el narcotráfico hay que darle abrazos, y a la gente civil hay que golpearle y meterla a la cárcel. Eso es lo que les han metido en la cabeza a todos los mexicanos. Yo sé que los mexicanos son humanos, los hombres pensantes, hombres inteligentes y hombres de trabajo, que no nos enganchamos a eso. En seis años no resolvieron nada, nada en beneficio de los ciudadanos, Míctor. Hoy vienen y te dicen en campaña, en 60 días, quieren resolver lo que no hicieron en seis años. Quieren decir que los 109 fideicomisos, los 109 subsidios, los 109 programas de apoyo que quitaron, decir que lo quitaron porque se lo robaban. Y se lo robó fueron ellos. Se los llevaron a hacer tres obras, que no las necesitábamos. Un tren maya que destrozó miles y miles de árboles, y cientos de cenotes, que es de la madre naturaleza. Lo más rico que tiene nuestro país, la parte sur de México, lo destrozaron. Para hacer un tren maya que no sirve. Para hacer también, todos estos fideicomisos quitaron, para hacer un aeropuerto que nadie usa. Y una refinería que no refina. A eso nos estamos enfrentando, señores del Distrito 19, mexicanos, saniciencias. A este gran problema, al cual nos están llevando en seis años, que quitaron el Seguro Popular. Y hoy más que nunca hay jóvenes, señores, que no tienen atención de salud, y no tienen medicamentos. ¿Cómo han visto los hospitales de la región? Abandonados, mito. No es posible que en Jilotlán hicieron un hospital, pero no tiene plantilla laboral de doctores ni enfermeros. No tiene ni siquiera el antídoto para curar el alacrano o íbola. El alacrano, eh. En Jilotlán, en lo que bajas a Tecaletlán, ya falleció una persona. ¿Cómo hay personas tan inhumanas en el gobierno, que están gobernando, y están permitiendo que pase esto, mi hijo? A eso, a eso da coraje, da impotencia en lo personal, a mí, mi hijo, de estar viendo estas incongruencias. Si estoy en la política es porque quiero hacer algo diferente. A mis 40 años quiero ser alguien que pueda poner granito de arena del cambio en mi distrito, en Jalisco y en México. No soy un cuadrado de discurso. No me pongo hipócritamente un chaleco linda, un chaleco tinto, para decir que soy un servidor de López Obrador. Dan vergüenza a quien anda así. Dan vergüenza a que personas que fueron presidentes hoy anden buscando a la diputación cuando le dieron en la torre a Ciudad Guzmán, queriendo cobrar impuestos que no deben de cobrarse, queriéndole sacar dinero al que trabaja, pero nunca le dieron un desarrollo a Zapotlán de Gran Deputación. Que siguen molestos, ¿no? Los productores. Todos estamos molestos por esos grandes impuestos. Y hoy saca que hasta ellos han resuelto en tres años lo que ningún gobierno ha resuelto. ¿Qué resolvieron? Quiero saber, ¿qué edificio construyeron? ¿Qué desarrollo le dieron a Zapotlán? ¿Qué limpiaron de agua con sus plantas tratadoras que ni siquiera han hecho una planta tratadora? ¿Qué desarrollo le han dado a Zapotlán de Grande para que los zapotlenses puedan obtener un lote, un pie de casa? Nada. Al contrario. Les venden espejitos de lotes arriba de un costo no viable por parte de un gobierno donde estará un lugar donde no tiene el sustento de poder tener drenaje, agua y viabilidad. Eso es engañarnos. Eso es querernos vernos a la cara a todos los zapotlenses. Por tal motivo, Milton, eso enfada, eso molesta, eso irrita a todos los mexicanos. ¿Llegaron a un acuerdo de trabajo con la gente de campo con esas reuniones que tuvieron? Decirte en ese tema, me salió un poco, ¿verdad? Sí, poquito. Poquito. Es que lo sientes, te apasiona cuando la gente te lo está hablando, te lo explica, te lo dice. Y yo lo que les digo es, no me den un voto de confianza. Revisen quién es Joel Salvador Bautista. Revisen el currículo de Joel Salvador Bautista. ¿Quién es y qué ha hecho? ¿Y cómo he salido adelante? Porque desde mis 15 años he trabajado. Vengo de la cultura, del esfuerzo y del trabajo. A mí nadie me ha regalado nada. Y cuando vienes de ceros, construyendo tu proyecto de vida, valoras al periodista, valoras al ladrillero, valoras al que vende las jícamas, al que vende el agua, al que vende la coca, al que afuera de su casa vende churritos. Valoras a todos. Porque sabes y sientes lo que es sudar la gota para sacar un peso. Y da coraje que la noche a la mañana lleguen personajes al gobierno los ves que se hacen multimillonarios gracias al impuesto que pagamos todos. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Por tal motivo el acuerdo con lo que logramos con los agricultores y con los agricultores, primero, nos ocupamos todos. Aquí no hay divisiones de que si la sierra se la acabó el productor o la sierra la quemaron injustificadamente, somos partícipes de todos. Porque todos estamos viendo lo que está pasando y no estamos actuando. Y además a todos nos está afectando. Y a todos nos está afectando. ¿Qué propusimos? Acordamos compromisos de que una vez llegando a la Senaduría, Paco Ramírez, Joel a la Diputación Federal y Panchito a la local, vamos a reformar las leyes para que tengamos mayor recurso en el tema forestal de medio ambiente. Para con ello hacer un programa de reforestación. Porque si te acuerdas cuando Milton estábamos tú en la escuela y yo también, teníamos viveros. Es más, el vivero más conocido en Ciudad Guzmán era de Santa Rosalía abajo, ahí en Gante. Yo ahí iba. Íbamos por arbolitos para irnos a sembrar a la escuela. Pues hoy ya no hay viveros. O sea, cuando estaban verdes en aquella época. ¿Te acuerdas? Llovía bastante. Bastante. Ahorita ya no hay viveros, ahorita hay puros fraccionamientos. Tenemos que entrar ya que generemos otra vez esos viveros de producción de planta, planta adecuada dependiendo el ecosistema y el medio ambiente que tiene cada sierra y sembrar, pero dan un seguimiento de uno a cinco años al crecimiento de estos árboles. Sí, porque normalmente cada año, sobre todo el día mundial del medio ambiente, los municipios tienen la situación de ir a plantar árboles, los plantan y los dejan. Y cada año van a plantar al mismo lugar. Perdón. Casi nunca crecen. Y te digo una cosa, Milton, eso es una farsa. Es tomarse la foto. Es irse a tomar la foto en un camellón, en una calle de un camellón, decir que fueron a reforestar, poner tres árboles y se les olvidó. Esos árboles al mes ya la gente pasó ahí. Tenemos que entrar a programas que estén estipulados en la ley para que cualquier gobierno que llegue tenga que mandar recursos para tener esos liberos, hacer esas reforestaciones que necesitamos. Y cuidado, y cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Qué vamos a trabajar a la par? Vamos a trabajar a la par en los pozos de absorción. Vamos a trabajar a la par en el cuidado y mantenimiento de nuestros ríos, de nuestras aguas para poder llevar todo el desarrollo de agua a los mantos fráticos. Lo necesitamos. ¿Dónde inicia el proceso del ciclo del agua? La montaña alta. ¿Y la montaña alta qué será? Los pinos. ¿Quién mete el agua al subsuelo? Los pinos. Tenemos que hacer un desarrollo general, Milton. A eso fueron los compromisos. Equipar, equipar ese sector, que tengan camionetas para poder combatir los incendios, que tengan personal los 365 días del año, Milton. Ese es otro problema. Porque en estos momentos se maneja de que nomás el proceso de tres meses, de que son las sequías, contratar eventuales para llevar a cabo el cuidado. Pero contratas eventuales que no tienen la capacitación, que no conocen y eso te generan accidentes. Le vamos a apostar a que tengamos de planta personal adecuado para estar cuidando el medio ambiente. Y sobre todo considerando que ya todos los municipios están teniendo la problemática de la escasez de agua. Los 20 municipios del Distrito 19 nos lo han manifestado. Yo escucho que me lo han pedido equipamiento de presas que tenemos. Le entro a eso, lo dije, pero les digo, voy más atrás. ¿De qué nos sirve tener una presa si no tenemos agua? Primero hay que dar el agua y luego la presa. Es como el que quiere tener el rancho y no tiene la vaca, ¿no? O compra la vaca y no tiene el rancho. Tenemos que entrarle primero al gran crecimiento y desarrollo del cuidado de nuestras aguas, porque los 20 municipios nos quedamos con agua. Y otra gran problemática, Milton, no tienen plantas tratadoras. Sí, es uno de los grandes problemas, ¿no? Según con agua, la mayoría de los municipios de Nueva Sala región no tienen plantas tratadoras más que prácticamente Ciudad Guzmán y una nueva en Jumefarías. Sí, pero no funciona la agricultoría. No, no funciona. No sé de cuál hablas de Nueva Sala. Una que estaban construyendo. Yo conozco una que está yendo del panteón, con la cartera del panteón atrás. Yo la acabo de caminar a caballo hace un mes. Está abandonada, Milton, yo te llevo a que la veas. Hoy gobiernan personas incompetentes, Milton. Hoy gobiernan personas que solamente van por el dinero. Pero, insisto, si van por el dinero, hagan su empresa. El gobierno, la política no es siempre ser rico, es servir y es cansado. Es trabajoso ser político, porque te la vives resolviendo temas de la sociedad. Por eso te debe de nacer del corazón hacer el bien por los ciudadanos. Hoy quieren estar en la política personas chavistas, flojas, así se los digo, que no encajan en un partido y se van a otro partido. Y se van diciendo que no les dieron. Pues, ¿qué no les dieron? Si andan de partido en partido para buscar en una chava. A ver, ¿qué agarran, Milton? Tú lo has visto, Milton. Por eso hoy hacen proyectos que no les sirven a la sociedad. Un proyecto aquí en Zapotlán del Grande de la entrada de Guzmán, de que hicieron ahí una entrada supuestamente muy bonita, con un tope abajo de un semáforo, que todo el mundo lo dice, con un costo de 14 millones de pesos. Yo digo, ¿dónde están esos 14 millones? En Tuzpan hicieron lo mismo, una entrada muy bonita, artificial. O sea, ¿en qué cabeza caben estas personas de que tumbas árboles para poner postes de luz artificiales? Incomcuentes. ¿Verdad? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos menos costó sembrar ese árbol que tiene más. Te apuesto que más de 30 años ese árbol. Que se hagan lugar. A eso nos enfrentamos. ¿Y tenían unas piedras que eran relojes de sol principáticos? No sé qué les hayan hecho. Yo creo que las tiraron. No, había dos. No conocen la historia. ¿Tú crees que la van a hacer? Nos comprometimos con los simicultores, y lo vuelvo a recalcar y que los zapotlenses lo sepan, y todo el distrito de 19, porque abarcan, como lo comenté, desde Pihuamo, Mazamitla, Antizapá, toda la Sierra del Tigre y la del Aro. Vamos a equipar con camionetas, vamos a equipar con herramientas adecuadas para el personal de trabajo. Vamos a tener gente trabajando todo el año en el trabajo de equipamiento, en el trabajo de capacitación, y que no sean nomás cada tres meses encontrar personas que quieran trabajar en esa parte. Vamos a cuidar la sierra, vamos a cuidar los mantos freáticos, es decir, le vamos a entrar a un gran desarrollo, un gran programa, legislando realmente el recurso que se venga a donde no necesitamos. No vamos a hablar de lo que no necesitamos, si no es prioritario. Perfecto, pues ya se viene el cierre de las campañas, hemos visto recorrer todo el distrito, no sé ya cuántas veces, a pie con diferentes reuniones, pero ¿qué sigue para estos últimos días, últimas semanas? Me da mucho gusto, Milton, recorrer el distrito de 19, sus 20 municipios, con todas sus delegaciones, y conocer de viva voz lo que demandan los ciudadanos, conocer a cada mexicano, a cada ciudadano de cada pueblo, sus carencias, y que eso se lo comenté a mi esposa en platicarlo con mis hijos, el por qué me motiva más y me quita el cansancio que traemos de poder lograr ser diputado, porque quiero que aquellos niños de San Juan de la Montaña, aquellos niños de Giloplan, de Santa María del Oro, aquellos de aquella delegación lejana de Tamazula, de Pihuamo, de Barrera, del Narajal, del Naranjo, de Calitlán, de acá de Atoyá, de Sayura, de cada delegación, de cada punto, del reparo, todos puedan tener las mismas oportunidades como el que vive en la ciudad, Milton. Eso es lo que a mí me motiva, y créanme que sería un diputado cercano a ustedes, un diputado, no es que regrese, estaré en el Distrito 19 resolviéndole las cinco ejes que hablamos y los compromisos que hice con ustedes del Distrito 19. Estoy seguro que voy a ser diputado, estoy seguro que ustedes me llevarán a ser diputado con la bendición de Dios, porque Dios es el que acomoda y mueve todo, y sé que hoy he tenido contacto con todos los ciudadanos y me han dado su confianza y me van a dar oportunidad de ser sus diputados. En estos 15 días que ya restan, vamos a hablar que son tentativamente más o menos 15 días, vamos a apretar con todo a ir cerrando con las propuestas realmente que las conozcan los medios de comunicación como aquí lo estamos haciendo Milton, en cada rincón cerrar la pinza que vamos a fortalecer mucho la cultura, el arte y el deporte, el campo, el medio ambiente, la educación que es prioritaria, la salud, no la voy a dejar de lado sin dejar los programas que tenemos que ir desarrollándonos, innovando, ya hay programas sociales, pero hay que irnos innovando a las necesidades que hoy demandan las nuevas generaciones, conocemos que a la gente le gusta mucho el fútbol, pero también hay nuevas generaciones que vienen arrastrando que les gusta otro deporte y hay que entrar en todo eso. A eso es a lo que vamos a entrar estos 15 días que faltan, Milton, a estar llegando a cada punto, a estar fortaleciendo, a estar invitando a que salgan a votar el 2 de junio, que no dejen ir a votar, que salgan muy temprano, los mayores cuidadores de casilla que necesitamos son ustedes ciudadanos. Los mayores ejércitos a votar no son los partidos políticos, son ustedes ciudadanos. Tienen que salir a votar más del 70% de los mexicanos para poder lograr hacer este cambio que tanto demandan los mexicanos. En eso nos estamos enfocando, en eso nos vamos a desarrollar y también decirles que me acaban de informar que nuestra candidata a la República, Xochitl Gálvez, va a venir a cerrar en Jalisco aquí en Zapotlán de Grande. Es un gran éxito que venga nuestra candidata porque la próxima presidenta de la República de la mano con Laura Haro a la gobernatura en Jalisco, Paco Ramírez Acuña a la Senaduría, Panchito Sedano a la Diputación Local, Oscar Murguía a la Presidencia Municipal y su servidor, si es bien de todos ustedes, a la Diputación General. Me da mucho gusto que Xochitl Gálvez venga a cerrar a Jalisco, pero más que venga a cerrar a mi Zapotlán, al Distrito 19 que acá son donde lo ocupamos y acá son donde están los verdaderos, no sin dejar de lado a los altos de Jalisco, pero también acá son los trabajadores del campo, la sierra y los empresarios y profesionistas en general. Sobre todo es un asunto histórico por el hecho de que vamos a tener los tres candidatos de la Presidencia de la República en el que va a llegar ya cuando prácticamente se acabó la elección y tal vez esa euforia les pueda ayudar. Ayuda mucho el que de viva voz escuchen a Xochitl porque hay muchos comentarios que tratan de distorsionar su mensaje y lo que es la persona, pero yo le apuesto a una persona que realmente, Milton, viene de la cultura del trabajo y del esfuerzo, porque ahí vengo yo, cuando yo veo un político que logra sus metas trabajando de ceros es cuando yo le apuesto a que esa persona va a hacer algo por su pueblo, pero cuando llegan políticos puestos por el sistema, puestos por sus intereses personales, lo único que van a hacer es destrozar su país, destrozar Jalisco y destrozar el distrito 19 como hoy lo tenemos destrozado. Perfecto, pues muy bien, igual, pues el tiempo se nos acaba ya para despedirte algo que quieras decirle, algo más. A todos los apotleses y de toda la región del distrito 19 tienen un gran aliado Joel Salvador Bautista, candidato a diputado federal, saben que soy un hombre de trabajo y de resultados y que no les voy a fallar, yo no les pido el voto de confianza, yo les pido que revisen mi currículo de vida, les pido que sepan y conozcan quién es Joel Salvador Bautista y que tengan toda la certeza que mi único interés será votar y legislar por Zapotlán, por el distrito 19, por Jalisco y por todos los mexicanos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por habernos dado estos minutos y poder vernos en este programa rumbo electoral y nos seguiremos en contacto para la siguiente. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias!